hola efectivamente más cochecitos no tengo ningún problema puedo dejarlo cuando quiera pero ha salido la salido las borras justo se pone la repetición la versión 2.2 lo pone abajo a la izquierda y han cambiado varias cositas lo primero los cambios vale cosas buenas y cosas regulares e han cambiado los requisitos para desbloquear algunas de las cosas y lo han hecho más fácil véase los grand prix ya no hace falta conseguir las esmeraldas para desbloquear los grand prix secretos de aquí bueno creo que a lo mejor para desbloquear el primero si hace falta conseguir la esmeralda no lo sé pero luego los siguientes se pueden desbloquear como se desbloqueaban estas originalmente estas copas si te pasas la anterior con bronce o superior te desbloqueas la siguiente y así y así y así y así antiguamente la única forma aunque se puede seguir se puede seguir haciendo así hacía falta conseguirlo con esmeralda o conseguirlo en difícil pasártelo el flat pack no se ha actualizado la ha salido la versión 2.2 pero pensaba que si habría salido ha salido esta semana no recuerdo qué día exactamente la versión 2.2 pensaba que se habría actualizado en este index también lo típico el flat pack a lo mejor no lo actualizado todavía pues es una guarrada porque claro hay que tener la versión 2.2 técnicamente la gente que tiene la versión 2.1 puede jugar con regente que tiene la versión 2.1 pero los servidores lo más normal es que hayan actualizado y esas cosas vaya pero bueno ahora el requisito puede ser también desbloquear la copa anterior eso es todo lo único lo cual es más fácil una cosa que ha cambiado han cambiado los nombres de las dificultades por algún motivo ahora el nivel 1 lo que era fácil se llama relajado el lo que sería normal se llama intenso esto sería difícil lo han llamado vicios y el máster creo que antes también se llamaba máster creo que esto no lo han cambiado pero aún así cuando antes de salir el juego estaba diciendo todo el rato porque la gente creaba los servidores con el soy roboblast 2 car en dificultad difícil sería en velocidad 3 en velocidad rápida y decían ahora queremos que la velocidad 2 sea la normal sea la que se supone que tienes que jugar que lo hayan llamado intenso creo que no ayuda a que se su que la gente entienda que tiene que jugar en esta dificultad por defecto intenso parece ya como mucho cuando supone que es la normal otra cosa que ha cambiado y bueno en los logros ahora pone intenso en lugar de normal pero para desbloquear las copas estas hay que jugarlo en intenso por lo menos vale porque si no en fácil me parece que no se desbloquean la mayoría de los logros lo cual de nuevo hace que sea un poco confuso el mensaje espero que lo cambien de vuelta porque no me hago la nomenclatura que se han sacado de la manga ahora parece que confunde un poco las cosas otra cosa que han cambiado los niveles de la spv a cap que generalmente son mapas muy pequeños les han aumentado el tamaño a todos los han hecho ligeramente más grandes sabes que es lo que pasa que las repeticiones que tenía guardadas de la versión 2.1 y anteriores se han fastidiado por ello no se pueden ver aunque sean mapas distintos no es por la actualización en general o por eso pero bueno otra cosa que han cambiado han vuelto a retocar la inteligencia artificial y supuestamente han dicho que la han hecho más justa de nuevo pero para desbloquear un ayudante digo por mi cuenta voy a hacer una copa en la primera copa y yo creo que es al revés yo creo que los yo creo que los npc se utilizan más chetos ahora que antes lo que utilizan muchos más chetos de hecho o sea no sé creo que son más falsos que antes ahora que antes pero vale dicen que los han hecho más justos pero no sé yo qué decirte creo que creo que es peor y de nuevo en dificultad intensa o normal no deberían ser tan exagerado los npc ni de coña es el mayor problema que tiene este juego son los puñeteros npc pero vale hoy vamos a dedicarnos al multijugador por cierto hoy creo hacer multijugador y ya está o sea pasar de desbloqueables también te voy a decir una cosa dos cosas he desbloqueado un personaje sin querer este de aquí no me acuerdo su nombre pero lo hice sin querer porque cuando quería desbloquear quería desbloquear un ayudante que para desbloquear lo necesitas pasarte un grand prix sin utilizar continues utilizando esto utilizando el huevo como aliao tienes que no utilizar continues y desbloqueas al chao normalito pero entonces sin querer desbloquea este personaje que se consigue en lo de la esmeralda como hice la primera copa tuve que hacer la primera esmeralda simplemente que es la más fácil tienes que matar al cacharro ese solamente utilizando misiles tengo la lista para desbloquear a todos los personajes esto tiene spoilers a casco porro hoy no voy a hoy no voy a desbloquear más personajes pero el próximo día seguramente me ponga desbloquear personajes a montones si no se me olvida en la descripción pondré un enlace a una guía de cómo desbloquear todos los personajes porque es que ya digo lo puedes mirar en la lista pero como no tengas desbloqueado los requisitos vas un poco perdido y eso lo haré el próximo día seguramente pero bueno lo iré dejando allí si no se me olvida en la descripción por si acaso cuando vuelva cuando suba el vídeo y eso vale última cosa ahora sí se me olvidó un secreto de la melodía mística pensé que lo que se había conseguido todos pero se me olvidó uno y está aquí aquí definitivamente no en el tutorial de los controles en el primer tutorial de todos hay otro secreto vale no miento hay dos secretos hoy voy a mostrar uno pero es que el secreto más secreto de los secretos lo quiero dejar para el final pero por ahora se me olvidó dejarme hacer la primera parte del tutorial está bastante descarado una vez que lo que sabes que sabes una vez que sabes que hay secreto en este mapa pero mirando la lista de desafíos para ver qué cosas podía hacer no vi el otro día para nada que aquí había una melodía mística también una vez que sabía que había una melodía mística me puse a buscarla y es fácil a ver el tutorial de los controles no tiene nada o sea es súper pequeño y sin embargo tiene más secretos de los que te imaginas pero bueno aquí en el agua ahí está me faltó por conseguirla no sabía que estaba aquí porque no vi esa no vi eso el otro día que tenía ese desafío por hacer siquiera eso es todo ya está ahora sí están todos desbloqueados me han dado una gelatina en realidad es un un bicho acuático de estos pero bueno da igual multijugador voy a hacer multijugador no me voy a comer la cabeza el próximo día nos vamos a desbloquear movidas ahora no quiero cambiar de personajes a otra cosa perdón un último pequeño no dos cambios más han hecho uno que no me gusta y otro que sí me gusta los pads de hacer trucos ahora en lugar de darle solamente a la dirección que tienes que moverte y de hecho si metes al tutorial de salto te lo dicen el tutorial de los muelles te lo dice tienes que darle a la dirección y al botón a o al botón x en mando de playstation o al botón de moverse lo cual no me acostumbro a hacerlo pero aparentemente había gente que tenía problemas porque hacía trucos sin querer en la dirección incorrecta porque tener la dirección ya pulsada a mí alguna vez me ha pasado pero pocas pero no me acostumbro a la nueva forma de hacer los trucos otra cosa que sí que es buena cuando te coges un personaje ahora en la lista de personajes escuchas sus frases y lo que es mucho más importante que eso cuando te dejes a un compañero se oye su ruido que hace lo cual es muy bueno para elegir compañero porque esto sería el claxon de toda la vida y podemos hacer más hue 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 El bicho este raro también tiene otro claxon bueno. Es la canción de Eggman del Sonic Adventure 2, pero al revés, I am the Man Egg, así todo falso, mal hecho. Así que podría ser otro aliado que cogerse. De hecho, ¿por qué no? Ahora, no quiero Knights en color... He desbloqueado muchos colores porque estoy preparándome, porque uno de los personajes desbloqueables que haremos el próximo día, hace falta desbloquear muchos colores. Tengo color doradito, creo. ¡Oh, banana! Perfecto, ya está. Y con el huevoman. Huevoman, huevoman, color mosta. No, banana también, ala. Jugamos online. Voy a... Ver qué servidores hay, con no mucho ping a ser posible. Puedo jugar aquí, que hay ciento y pico de ping, seis personas es razonable, incluso MacTofia puede ser razonable, siete personas. Y en servidores con mods, porque hay mods ya para el juego, no muchos, pero hay unos cuantos mods. Sunflower Garden siempre es un buen servidor al que entrar. Pero tiene seiscientos de ping. No sé por qué, voy a intentar entrar, pero... Tiene que descargarse mods, obviamente. Lo bueno que tiene esto, que es igual que Sony Rolls of Car, si te faltan mods, el juego se los descarga a solos. Tienes que confirmar, pero bueno, se los descarga a solos. No tienes que tampoco ponerte a buscar. Ahora... Esos seiscientos de ping... Son... No son cosa mía, ¿verdad? Pero el servidor este se supone que está en Europa, porque hay tanto ping, tío. Pero es que este servidor suele ser bueno y suele tener mods interesantes. Me pregunto si tiene algún mod de personajes. No creo... Sí tiene un mod de personajes. Tú no sé lo que eres. Tienes a su enemigo, por supuesto que... Ah, esta es la oveja esa del juego ese, como se llame. El de la oveja. Ya sabéis. Algunos personajes rompen un poco la estética del juego, que es una cosa que no me súper encanta. Oh, Wario. Pero es entretenido que haya nuevos personajes. Adiós, Megascribe Brainsony, no, por favor. Ah, sí que he entrado. Voy a probar a jugar al servidor este con el ping... del infierno. Y si no, me meto algún servidor, aunque no tengamos... Creo que han metido ayudantes nuevos también. Uff, no. Este, este de Light es un poco, un poco demasiado. Qué lástima. No entiendo por qué... Este ping... Tengo tanto ping en este servidor. Se supone que es un servidor europeo. Generalmente no suelo tener problemas. Pero no, esto es casi injugable. Ups. Aunque me gustaría ver qué mascotitas tiene, porque obviamente tiene... He visto a alguien que tiene una mascota que... No parece que respete mucho la estética del juego. O sea que... Tiene que ser que lo han metido... Ellos. Creo que han modificado... Cuando tomo un atajo, generalmente se para el tiempo durante un frame. Ahora ya no. Eso lo han modificado ellos. No, no lo voy a palmar. No, no lo voy a palmar. Tío, no puedo girar con el de Light. Es un poco mortal. No voy a poder jugar en este servidor. Qué lástima. Reiniciaré. Me meteré a los servidores europeos que vi. Que no tenía mucho de Light. Ábreme la puerta. Qué lástima podía haber entrado en el atajo. Nunca cojo el furbo. Se va un puño. Ah, gracias. Puedo quedar relativamente bien. Casi bien. ¿Eh? Creo que han cambiado. Creo que este servidor tiene una cosa para que cuando haces la caída no hagas un rebote. Que se me ha olvidado también en la versión 2.2. Ahora el rebote... Hay una cosa que han hecho mejor. En lugar de rebotar en la dirección en la que tengas la inercia, rebotas en la dirección a la que estás mirando. Lo cual te puede ayudar para hacer alguna tramilla. Vale. Por desgracia... No puedo jugar en este servidor. Una lástima, macho. Quiero servidores con mucha gente. Pero es que... Obviamente no se ve. Pero... Se maneja como el culo con Delight. Darme un segundo. Aquí no ha pasado nada de nada. Tengo que reiniciar porque como ha cargado mods... Tengo que reiniciar. Pero bueno... Que de todas formas, si alguien tiene el este, o si se lo ha bajado, o se lo está bajando, o lo que sea el juego que lo diga... Y se intente meter al mismo servidor, sí, eso. Vale. Vuelta a empezar. No se ha visto. Dime que el mando... El mando no va. Me lo hace a veces y no sé por qué. Literalmente no encuentro... El motivo. A veces va, a veces no va. Por favor, funciona. No me hagas esto. Ahora, también te voy a decir. Echo de menos tener un botón para el claxon sin tener que mirar atrás. Tío, es una lástima. De hecho, que me quiten el mirar para atrás. Que solamente funcione el claxon con el botón. Lo usaría más. Vale. El juego ha decidido funcionar. Maravilloso. Celebrémoslo. Seguiré siendo un banana. Aunque... La gente de este cuadrante no parece que se me dé especialmente bien. Pero bueno. ¿Dónde estaba el huevo, man? Qué chup. A ver. Aquí había un servidor con siete personas. Uh, ahora había... No, sigue siendo siete. Siete personas me vale. Sin mods. Ahora, otra cosa que sí que voy a hacer a partir de ahora. Fuera cámara. De nuevo, este juego se come el birrate. Una locura. Y mira más... Spoiler de personajes que conseguiremos a ser posible dentro de poco. Este personaje lo quiero para empezar. Pero es Chuchurroquet. Entrará al juego. Por lo menos menos mal que hoy sí que hay gente jugando a esta cosa. Y parece que no hay mucho delay. Oh Dios. El Chuchurroquet se llama un ratón. Es un ratón. Y ahora se me ha vuelto a arniciar. No sé por qué. Se supone que se conserva el power level este que te ponen ahí de mil puntos. Pero yo nunca lo conservo. En Espresso Layer hay un gran secreto que veremos eventos. Big Blizzard Pigno, por favor. Por lo menos no es el clásico, ¿verdad? No, es el clásico. Este nivel es bastante malo. Este es uno de los niveles de... Hijo de perrilla. Se me ha olvidado que me pueden hacer esto. Es uno de los niveles de la copa de reciclaje 2. La copa de reciclaje 2 son niveles que hay dentro del juego, pero versiones clásicas. Versiones como en beta. De antes de que se decidieran por la forma final del mapa. Este mapa no está muy bien compensado. Tenía que haber aprovechado el atajo. No... ¡Guau! ¿En serio? No vale. Debería librarme de este objeto porque me ha dado algo mejor, pero... Pero... Puedo usar el atajo. No sé por qué le ha costado usar el objeto y me he caído, pero vale. Es que la parte de abajo es muy mala comparada con la de arriba, pero bastante, bastantillo. Así no voy a hacer ni el huevo. Me encanta. Gracias. Ah, ya he desbloqueado. Estoy en un servidor que se llama... Mierda, ¿cómo se llama? El atajo... No voy a hacer ni el huevo en esta partida. Es uke no sé cuántos. Me tenía que haber fijado mejor en el nombre. Puede... Vale, dos turbos no está mal. Menos mal, vale. Es que la parte de arriba... ¡No me empujes! Macho, encima te caes tú también. Para eso no hagas nada. Algún día cogeré algún objeto y voy a morir. Vale. No, 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 no. Estoy perdidito. Perdidito. Uke, vamos. Joder, de Inglaterra. Al servidor. Nah, Dios, qué mal. Se hubiera ido por arriba por lo menos que dentro de los cuatro primeros. Pero ni con esas. Bueno. Ah, pues hubiera quedado tercero. Si no hubiera hecho como en el culo. No sé si puedo mirar... Aquí arriba lo pone. Europa Uka Zetox Server. Esta partida era de prueba. No valía. Que conste que no valía. Que conste que no valía. Especial K. Pantry Panic. No... Ni apenas lo recuerdo. Usamos un ever clásico. Venga. Maravilloso. A fastidiarse todos. No, 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 no. Esta vez no, Satanás. Saldré mal. Pero por lo menos he spameado el claxon. Con eso ya me vale. Cambié un poco el sonido. Así que espero que se oiga más el claxon. El claxon es importante. Está en velocidad, Lost. No, me parece rápido. Y me voy. Perfecto. De alguna forma se echo de menos algunos niveles clásicos. Los niveles clásicos que han cogido no son precisamente este incluido los que a lo mejor esperaría y hubieran cogido. Este no es de los más mejores niveles. Necesito anillos. Gracias, hombre. Creo que no me he chocado contra estos bichos en mi puñetera vida. Ni cuando el soy Roblox 2 normal. Ni aquí ni nada. Pero me lo tenía que comer ahora. Ah. Esto es una mierda, capero. En esta ocasión me puede servir. Ah. Dios mío. Han nerfeado también, por cierto. En la versión 2.2. Es en core. Estamos en core. Han nerfeado el cerdito ese que tira las cinco bolas. Ahora ya no rebotan en las paredes. Solamente explotan y ya está. Es un poco mierda. No hay mucho motivo para usarlo. Joder. Salvo que estés así relativamente cerca del rival. Que es la última vuelta y no cojo objeto. Maravilloso. Pon a esto y jodió. Necesito objeto al final. Objeto al final es muy injusto. Muchas gracias. Que justo todo. Que justo. Eso no lo... Ay. Y aún así el ratón me adelantó. Este nivel es lo que yo decía. Que el final es muy injusto. ¿Habéis podido entrar los que decían que iban a entrar? ¿Habéis en un reservidor? Tenéis que darle a entrar a unirse de todas formas si estáis dentro. Uf. Balloon Park. No, por Dios. Aunque ahora lo han hecho más ancho. Balloon Park. Por Dios, no. Fuera. Balloon Park Es un nivel bastante malo Así que nada más que por eso seguro que sale ¿Lo ves? Es que antes lo digo Aunque ya digo Este nivel es uno de los mapas De la SPB Cup Ahora los han hecho ligeramente más anchos Por lo tanto se puede jugar mejor que antiguamente Y el elefante este Lo han arreglado Antes rebotabas muy raro En ese elefante y te podías quedar atascado Millones de años Pero aún así no es el Ah que el servidor está lleno Pero estás seguro que no estarás de espectador Porque hay que darle a unirse A entrar una vez que te has unido de todas formas Pero el servidor no puede estar lleno Pues estábamos 8 Estábamos 8 hace un momento Creo que el servidor tiene para 12 Creo que es para 12 Para 16 quiero decir Voy a ponerlo a ser nuevas Tiene la 2.1 Eso también puede pasar Cae, cae, cae Por Dios, cae Tenía que haberme guardado este turbo Aún puedo hacerlo No te gastes No te gastes Que esto está chetísimo Como comprobarás O sea Completamente roto Ese globo Nunca puedo caer rápido aquí 7 de 8 No me jodas que han puesto el servidor Solamente para 8 personas Ah Hombre Es más divertido con 16 Mucho más caótico Donde va a parar No esperaba que lo hubieran puesto Para 8 personas A lo mejor podemos cambiar de servidor Como es un servidor sin mods No hay problema de entrar y salir Darme un segundo A ver, a ver Si eso me salgo fácilmente ¿Sabes? Había otro servidor Que había 7 personas antes Y creo que ese sí que era para 16 A lo mejor me confundió Y me metió a uno Que era de 8 solo Que siempre es normal Que vaya a haber Seguramente más de like Con más gente Pero Se me robó las dos cars Y que juega servidor de 16 Sin problemas Y suele ser lo normal O bueno De 15 generalmente Porque Cuando haces un servidor De los que están Todo el rato ¿De dónde sales tú? Ni siquiera he usado Todos los anillos Los podía haber usado Pensando que estaba Que estaba solo Mirando al minimapa No veía a nadie más Porque estaba literalmente Encima mío Ni siquiera he gastado Todos los anillos Al final Pensando que No hace falta Costumbre Mala costumbre Del modo campaña Del modo Grand Prix Que te dan más puntuación Por no gastar los anillos Si puedes Como ya digo El juego este Sería mejor Sin modo campaña No pero ya De nuevo Las cosas Las falsedades Que hacen los NPCs Y esas cosas ¿En serio Solamente para 8? Me saldré Obviamente Estoy rajequiteando Ese primer puesto Era mío 8 de 15 Tíos No sé qué decís Aquí pone para 15 Que de nuevo Suelen ser 15 personas En lugar de 16 Porque cuando creas Un servidor privado De estos Que se quedan anunciados Todo el rato Meteros en este servidor Este servidor iba bien Ahora me voy a tener que esperar Pero bueno Este nivel no está mal del todo De nuevo Es el mismo de antes Es que ya digo Aquí hay gente Y parece que se está uniendo más O sea que No es máximo de 8 Lo único que cuando entráis Tenéis que darle O bien al botón de Unirse Que es El L2 O bien le tenéis que dar Aquí en el menú de pausa A entrar Y cancelar Pero A ver Tenemos dos espectadores Ahora mismo No es nada raro En el que solamente Puedan jugar 8 Aunque puedan entrar Más a espectadorear ¿Verdad? No Es que pone unirse 8 de 8 Es extraño Espero que no Vamos a ver Como de todas formas Me he unido Si veo que no se me mete En la siguiente carrera Sospecharé Que es que De alguna forma Lo han puesto Solamente para 8 No sabía que eso Se podía hacer Que en el servidor Hay más gente Pero solo pueden jugar 8 Eso es nuevo Pero bueno Sí Normalmente Solamente se pueden Hasta 15 personas En lugar de hasta 16 Porque si creas Un servidor de esos Te Te reserva como una Un hueco Para el administrador Y solo puedes jugar 15 No 16 Pero bueno 15-16 La diferencia Minúscula El caos es máximo Igualmente Mira Ahí hay un Un color Que todavía Tengo que conseguir Porque de nuevo Necesitas conseguir El 75% De los colores Para un personaje Pero eso ya lo veremos El próximo día Ahora Hay menos colores Que partidas No hace falta conseguir Los colores En todas las partidas Creo Eso tengo entendido No lo he comprobado Porque obviamente No lo quiero conseguir Para desbloquear El logro en el live stream Y eso Así que espero No conseguir ningún color Accidentalmente Porque lo he debido Dejar bastante cerca De conseguir eso El 2.2 hay que descargárselo No hay actualizador Me temo Es una cosa Que No han hecho Raro Que no lo hayan hecho Usualmente Solían haber parches Pero ahora Hay que descargarse El instalador Completo Otra vez Aunque bueno Solamente Cambia los archivos Que hagan falta cambiar Cuando lo instalas Pero aún así Hay que descargarse El instalador Del 2.2 Y los que estén En Steam Deck O en Linux Pensaba que el Flapack Había salido ya Pero a lo mejor no No estoy seguro De la 2.2 Eso sí que se actualiza Y ya está Pero Espero que haya salido Sobre todo porque Yo lo tengo en la Steam Deck Y lo tendré que actualizar En algún momento Pero es que no lo he usado En la Steam Deck Ahora mismo La verdad Luego ya Cuando no Esté sacando Tanto secreto Me paso la partida guardada Y lo tendría ahí Para jugar yo Vale A ver Tendríamos que estar Tres personas esperando Me parece A ver cuántos estamos En la siguiente partida Si siguen siendo solamente 8 Y de hecho Si no me meten en la partida Pues obviamente Este servidor Es caca Pero Me ha metido Pero seguimos estando 8 ¿Cómo es posible esto? Si había 3 esperando ¿A dónde se han ido? El Triángulo Nova Shore O Press Garden La verdad es que Prefiero Press Garden Y de hecho Todo el mundo No, casi todo el mundo Prefiere Press Garden ¿Cómo estamos 8 otra vez? ¿No puede ser? Intentar entrar ahora De todas maneras A ver si es que A ver qué pasa Ha salido el Triángulo El Triángulo Solo lo he jugado en historia Entonces no te sé decir Lo bueno o malo que es Pero es un Triángulo Es literalmente un Triángulo Ojalá se oyera más fuerte el Klaxon Siento que no se oyó lo suficiente Esto sería un poco El Simil Sería a lo mejor A la partida esta De State of the Bike En el En el Mario Kart 8 Pero en lugar de un Semicírculo Es un Triángulo Con saltos por ahí Que si tengo suficiente velocidad Pues hago eso Aquí hay un color fácil De conseguir Pero no puedo hacerlo No debo conseguirlo Tengo que guardármelo Para el próximo día Ahora me gustaría coger algún objeto Que no sean solo anillos De hecho me gustaría coger algo No sé cómo me las apaño Gracias Hombre No me ha pasado cinco vueltas Pero no tengo mucho futuro Si no consigo un objeto Este mapa es festival de objetos Todos hacia mí Yo obviamente no voy a conseguir ninguno Algo es algo Porfa lo necesito Muchas gracias Porque voy fatal Joder Buen impacto Menos mal que soy yo El que tiene la estrella De alguna forma Le he robado el objeto Lo habrá soltado Cuando le he pegado Pero Aún así De alguna forma Me ha fastidiado Ah Tercero No sé ni cómo No me gusta el triángulo Soy más de cuadrados Si el spin top No vale pana O sea Es una mierda de objeto Lo que no entiendo Es cómo me he caído Tenía que haber quedado Mucho mejor Pero me he caído Con la estrella ¿Sabes? Bueno Con la invencibilidad No sé por qué me dan puntos Me los regalan Megalabar Los mapas que tienen Mega Spoiler Son casi todos malos Si pone Blue Mountain A mí honestamente No me gusta Pero bueno Pongamos este Pero no No me gusta Los Mega Stages Las partidas Mega Son básicamente Partidas sacadas De la Super Nintendo Aunque lo han hecho Como que son de la Mega Drive Haciendo la coña Pero son mapas De la Super Nintendo Y son casi todos Bastante malos Habéis podido entrar Porque seguimos estando Ocho personas Y hay gente Esperando Le habéis dado un hiros Hay tres personas Como mirando El servidor es Zetox Server EU Inglaterra Zetox Server Ah También El que lleva Heavy También lleva el Mane Ah Salió este nivel Estos niveles La verdad Los cuatro que andaba Para elegir No me gustaban ninguno Necesita volver El botón de aleatorio Y sabes que es lo más divertido Golismeando en los archivos Del juego Para sacar las imágenes De los corredores Y esas cosas Ups Pensaba que tenía otro turbo He visto que El icono de aleatorio Sigue estando Dentro del juego Pero no se usa Así que tendrían Que haber vuelto A poner el aleatorio Tío Elegir un Mapa aleatorio De hecho Tenían que volver Los mapgel Seamos honestos Pero bueno Mapgel Era la mejor Mecánica del Sony Roboblast 2 Car Mapas demasiado malos Para meterlos Dentro del juego Aún así Los metieron Y solamente Podían salir Cuando botabas Aleatorio Adiós El respinto Es una puta mierda Este objeto No vale Pana Pero lo usaré Hasta poder coger Otra cosa Muchas gracias Esto está mejor Lo siento ratón Ahora Aún así Necesitaría anillos No La trama Han reducido Han reducido Ligeramente El tiempo De la invencibilidad Antes Tenía una cantidad De tiempo Exageradísima Me gusta usar objetos Sin querer Dios Que he hecho Con mis anillos Qué mal A cuarto Algo es algo Hijo de perra No vale No vale Es Cepto Ceptox Cerver Mira Ahora si os podéis Entrar Que es extraño Que todas las partidas Casualmente somos Ocho jugadores Siempre Y parece que ha entrado gente Y ha salido gente Así justo Para serse ocho Todo el rato Ah Estáis ahí Pero estáis como observador Darle a entrar en la partida A ver si podemos estar de verdad Más que ocho O si no Hay que buscar otro servidor Que sí que podemos estar Dieciséis Quince Por lo menos Debería cambiar de personaje Tampoco soy muchísimo De los ligeros Emerald Coast Emerald Coast Oye ¿Podéis entrar? O sea ¿Participar? Pues estos somos los mismos De antes ¿No? Ya Bueno No es mal mapa Pero tampoco es No puedes Le has dado a Donde pone aquí Expectar Te tiene que poner Entrar Unirse O algo así Lo tienes limitado A ocho No tiene sentido ¿Por qué? Y va primero Que demonios Hijo de perra Ratón 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 Mierda Le podía haber pasado eso Si ves que no te puedes unir Nos unimos a otro Punto ¿Sabes? Cero problema Que hoy hay servidores Casi la lío Casi la lío ¿Será? Y mis anillos encima Ah, tío No, esto no Ah, peor objeto del mundo Mándame al atajo Anda ahí fuera Aunque este atajo La verdad es que Es el peor atajo De la partida No me Lo puedo creer Mis anillos Sigo cogiendo Los puentes Los anillos Cuando poder Cogiendo los objetos Necesito Objetos No me viene mal Oye Espérate a ver Si te deja unirte En la próxima partida Si ves que no O sea Una vez que te pone Que te unas Si está en medio de partida Te hace esperar A tu afonso A la siguiente Joder Descontrolado Mientras te pongo Que estás unido Y te salga La opción De cancel Porque ya estás unido Está bien La cosa Pero Si eso No sabía Que podía pasar Eso en ese atajo Eso no se supone Que tiene que pasar Tienes que coger Las cosas esas Vale ¿Quién ha sido? Toma Necesito el turbo Necesito el turbo Necesito el turbo Turbo Macho La pompita De los huevos No, deje comérmela Si solamente Hueco para ocho Que no entiendo Por qué Salimos Y ya está Y está claro Que No soy The Knights Me iba mejor Con el huevo Pone que habéis entrado Pero se ha ido El Ratón ¿Qué demonios? Uh Esta Se está yendo la gente Justo Ahora puedes elegir Ya No sé Pues eso Pero Justo se ha ido gente No sé Si es porque se ha ido gente O Porque de verdad No estabas Entrando antes Bien Menos mal Pero solo estamos Seis de repente A lo mejor Vamos a buscar Servidor Para tener más gente No sé Es un nufles Uh Tienen al Porras Al Robótico Este Se transforma Otro color Fácil de conseguir Pero no debo hacerlo Ah El plátano rebota Ahí No lo sabía Lo había tirado Bastante Bastante Llovia Lo sabía Joder Necesito anillos La mecánica La mecánica Que te peguen Sin anillos Es lo peor Si Eso es justo Lo que quería hacer Esto es Me persigue Me persigue alguien Con el Ah Cuando llevas mucha velocidad Puedes romper objetos No me acordaba Es una cosa que casi nunca me pasa Mala Que burrada Pero se ha comido el Ekman falso Así que no acercarme a ese ahora mismo Ahí está No es la última vuelta Esa mina no la había visto Casi me la zampo enterita Oye mis anillos Buenas Joder No 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 lo puedo creer Por qué hago esas Cosas Tampoco se van a matar A darme objetos ¿Sabes? No Hombre No Que había un objeto al lado Ah No le puedo decir Yo soy el Man Egg También Por lo menos He quedado delante Del otro Man Egg Algo es algo Pero estaba en primera posición Y la he super cagao Se ha salido el otro huevo man No vale Ah Tú eres el Taste Standard Te llamas CPL Pensaba que eras otra cosa Vale Se está uniendo gente A lo mejor Nos podemos quedar en este servidor Ahora los mapas que han salido para elegir Uff Excepto este Los otros no me super enamoran Creo que voy a cambiar de personaje No se me da Podría cogermearle De color ¿Cómo se ponía el color estándar? Había un botón Ah Aquí No Aquí Negro Huevo man No vuelve huevo man ¿Por qué votan? ¿Por qué votan? Da igual He entrado ¿Por qué votan Blue Mountain Classic Macho? Este mapa es criminal ¿A quién se le ocurre? Este mapa es Vamos Data del medievo Por lo menos De la prehistoria Esto era un mapa del Sony Roboblast 2 Car Pero vamos La versión beta De hace 300.000 trillones de años No debo coger ese color Que es fácil de coger Y Au Buen objeto Debería guardármelo para algún atajo Aquí mismo Y estos muñecos de nieve Creo que te hacen daño O sea No son obstáculos Simplemente Creo que te Es como que te den un golpe Joder Puñeteras mecánicas De hielo Tú tienes la culpa Muere No te va a dar eso ni de coña ¿Verdad? Los misiles Nunca dan En este juego Ala Son como los Surikens En Naruto No dan nunca Ese objeto Era mío Tengo que llevar Mejor el control De mis anillos Vale Aún se puede hacer algo Más o menos No, anillos No Un objeto Es un cuarto Fijo Y no somos tantos Cuartos para la posición Aquí Paso Que voy quemando Ya verás Como este misil A mí sí que me da ¿Sabes? Después de tanta curva ¿Te lo puedes creer? Todavía está Todavía está Atrás mío Sin embargo Mis misiles No dan ni pa' Dios No está a punto Ahora tampoco Se me super mega Da bien este Ya sé cuál es el problema Uh, pelo verde No está mal El problema era haber traicionado A mi hue 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 Ahora no puedo perder Uh, city escape Oh, hidden palace Y de esta no me acuerdo No te voy a mentir Mientras no sea mega bridge zone Oye, no he cogido ese color Ah, que alguien se ha cogido a Arle también Los puntos que te dan Es por el ranking Durante varias partidas Mierda Mis anillos Gracias Había un atajo por aquí Pero no me acuerdo dónde Ajá Vale No, no, no No lo estaba viendo Descontrol No tengo mucho delay La verdad O sea, se juega bien Pero Le tengo que echar la culpa A algo Eso ha sido el delay También seguro Aquí anillos Sí que es igual a bueno Se atajo Me parece que estaba cheto Bueno, no, estaba mal Pero no tal Para recordar Para luego Los anillos ¿Cómo consigo esquivar Los anillos ahora siempre? Los necesito para vivir Y no digamos Para ir en coche Uh, eso puede ser bueno Tienes esto Ni siquiera tienes anillos Gomias Que eres un gomias Toma No, no me lo joder Madre mía Qué plan Necesito un objeto El primero está en Parla Me da igual Me da igual Todo ya Voy a cero Por hora ¿Quién tiene la risita Esa mala De anime No es la mía ¿Verdad? No, no No, ¿verdad? No veo Ningún otro personaje A lo mejor Que le pueda pegar Porras Toma, plátano ¿Qué me ha pegado? No se ha visto No se si ha llegado A salir en pantalla Vale Aquí derrapar Por lo visto No es la solución Va a dar lo mismo Voy a tener que depender De objetos otra vez Dame algo bueno Para el atajo Este Me vale Quería haber gastado Antes del objeto Para cogerlo No me lances Al Pincho Eso no vale Dios El heavy está triunfando Como la Coca-Cola El cae en primera posición Vamos Atajo 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 Yuuu Perdón Por lo menos Un tercero indigno El rango Es que no quede mal Pero en el looping Todo el rato la he liado Aún así he hecho de menos partidas Con más gente Tío ¿Qué es esto? Quiero más fiesta Tengo que Así hay más gente Para echarle la culpa Pero no voy ganando puntillos Pero el Maxu es el que llevaba heavy macho Ese ha triunfado Ah Mega Green Hill No Pensaba que era otra partida Labyrinth Zone Eh Mega Aqua Lake Joder macho Vale Pues Labyrinth Zone Dios Hay algunas partidas Que no me gustan En este juego Al menos ya no pierdo más puntos ¿Tienes un punto? Eso se puede Creo que Mega Aqua Lake Es la peor partida del juego Si no es la peor Es de las peores Así te lo digo Y es que todas las megas No son gran cosas Sí No No Me saques primero Que sé lo que va a ocurrir Ala Me anticipé No quiero objetos Me dan alergia Esto básicamente Es la partida de Mario De Pero con algún cambio de escenario Pero fijaros La estructura del nivel Y este muelle Es básicamente El circuito de Mario Del Super Mario Kart No tiene Ni más Ni menos ¿Qué había? Tío No veo los objetos del suelo Me los como todos Ese sí lo había visto Pero he intentado corregir Pero no había huevos Dame esos anillos ¿Por qué me das esto? Nadie quiere esto Esto cuando pilla un turbo Que sale loquísimo Y alguien me detenga Mierda Se ha gastado Pero en cuanto coges La primera posición Se gasta automático O algo así Se ha gastado muy descarado Pensaba que ese anillo era No, no, no sé por qué me he derrapado Estoy In the barra Pensaba que era la última vuelta Y yo emocionado Aún queda una Aún la puedo cagar Dame algún objeto Venga, dame algún objeto La gente querrá coger ese turbo Fantasma Falgor No se llaman fantasma Se llaman de otra forma Pero bueno, es un fantasma ¡Yuu! He hecho una cosa Me hace falta un robot Para que diga la frase De I win I win I win Hay mods Ya de personajes De hecho se pueden adaptar Aparentemente Cuando sacaron la versión 2.1 Sacaron ya Por lo de creador De personajes Y también están intentando Hacer mapas Pero es que No sé si ha salido Oficialmente La documentación De cómo hacer mapas Del Ring Racers No estoy seguro No lo sé Pero personajes Sí que he visto Ya unos cuantos Sobre todo adaptados Del Sony Roboblast 2 Car Pero El caso es que todavía No hay sitio oficial Para poner los personajes No sé cuándo piensan ponerlo Ah Este es el Classic El Classic No gracias Dark Fortress Es la partida Que es una mierda Aquí el que sale primero Casi siempre se cae al barranco ¡Yuu! Partida de mierda Ahora sí Esta vez sí Aquí el que sale en primera posición Consigue un turbo tan grande Que voy a intentarlo yo Es casi imposible No caerse en la primera curva Que no tiene No tiene bordes Nah No voy a salir Yo saldrá el otro Pero bueno Y No sé si se ha caído al barranco Pero voy a suponer Que sí Nuevos controles De salto No los comprendo Ahora hay que darle al botón A la vez que al giro Y eso lo quería haber lanzado Para atrás Pero bueno Mira No había visto ese atajo Cuántos pinchitos Uy No me acordaba de esos Pinchos Pinchos para todo Le he pegado a alguien ¡Yu! 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 Este nivel es complicado Definitivamente Y que han puesto un atajo aquí Justo al final Es una mala decisión Poner un atajo justo al final Para poder adelantar al canal En primera posición Siempre es una guarrada Cosa que le gusta utilizar A los bots muchísimo Obviamente No sé lo que quería hacer Pero bueno La lava te quita anillos Ah, qué divertido ¡Ah, no! La madre que me ha hecho Aún la acabo con la ventaja que tengo Solo son dos vueltas Me están pillando ya Oigo gente ¿Qué coño he hecho? Creo que le he dado sin querer A tirarme al suelo Bien Fantásticos ¡Ju! ¡No funciona tío! Lo de los trucos No funciona Le he dado al botón Aparte de al correr Bien Gracias ¿Sabes qué? No digo que lo vuelvan a dejar Como estaba Pero que den la opción De dejarlo como estaba En... En opciones No... Me salen Los trucos nuevos La forma nueva De hacer los trucos Nadie se comió mi mina Con lo bien que la dejé Necesito un turbo No hay atajos aquí O sea No hay turbos para atajo Aquí ya estoy fastidiado ¡Coge el misil por lo menos! Bah Bah Porra También Se supone que han Reducido La potencia De alguna de las cuestas Pero no de todas Seguramente Porque había algunas cuestas Que si no tenías anillos O si no hacías el espindas Y no se te ocurra hacer el espindas En todas las situaciones Eh... ¿No podías subirlas? Por lo visto han reducido La potencia de alguna cuesta Que es una caja que también Que tenía Sin embargo Ahí no la han debido reducir Y me he comido todo el barranco Queriendo coger el misil Pero vale Quería haber quedado segundo Joder Tenía que haber quedado primero Pero Serie de errores También me gustaría Y esto juraría Que en Sony Roblas 2 Car Se podía hacer A lo mejor Que tengo que configurar Algún botón Cuando he terminado La carrera Me gustaba golismear Lo que hacían los demás Ahora no puedo Me tengo que quedar aquí Mirando la pantalla de resultados Antes podía cambiar Con el F12 El punto de vista Pero lo han debido cambiar Cambiaron lo de los trucos En el tutorial lo ponen Pero ahora tienes que darle Al salto Y a una dirección Y lo he estado haciendo En los saltos de antes Pero hay uno Que no ha querido hacerlo No sé por qué Palacio de agua La música mola El único problema Es que no mola tanto La partida Y esta partida No me acuerdo cuál es Pero Lo de los trucos Vale que antiguamente Podías hacer el truco Sin querer Pero ahora quiero hacer el truco Y no lo puedo hacer Entonces No sé qué es peor ¿Sabes? A veces quiero hacer el truco Y no sale el truco Por lo menos hay hide Quina ganuma Ale Aunque no es mi nivel El más favorito Para nada Pero la música mola Qué demonios Debería que me personajearle Tampoco es que se me dé estupenda En general El parche 2.2 Creo que es un buen parche Lo único que La inteligencia artificial Que supuestamente Lo habían arreglado Yo no lo veo Pero vale Se supone que la habían dejado Mejor que en el 2.1 Y yo creo que está peor Que en el 2.1 Y de nuevo No quieres estar La mayor parte de tu tiempo Jugando al modo De un jugador Creo yo Por lo menos No en modo normal Yo creo que han puesto Más difícil La CPU Del modo normal O intenso Como se llama ahora Por algún motivo Que antes Y Lo cual va a hacer Que hacer cierto desbloqueable Va a ser más cansino Y me parece Que no ese es el plan Han cambiado Algunas cosas también De cómo funcionan Las fases especiales Que Cuando lo reintentas Ahora Algunos de los golpes Que le pegaste En intentos anteriores Se mantienen Y entonces es más fácil Hacerla Aunque aún así El diseño del nivel Creo que es más difícil Que pegarle los golpes El enemigo Pero bueno Es un buen cambio Eso no me quejo Para nada Pero Ah He cogido el atajo El atajo Aquí está bastante chetillo Y también es un mapa De solo dos vueltas Hasta luego Gracias hombre Tengo anillos Que objeto tenías Gracias Por no salir con turbo No sé por qué Ah venga hombre Siempre en la última vuelta Es cuando hay que cagarla Ni siquiera la he cagado yo Me ha pegado falsamente Vale que es metal sonic Es mucho más pesado que yo Pero aún así Mi objeto ¿Por qué os sigo? ¿Por qué os sigo? Si está claro Que no sabéis Que estáis haciendo Y tarde mi camino Aunque se tiene un bumper Y no debería Es la meta Es la meta Porras Corre Joder macho Qué mal siempre En la última vuelta Tío No vale La culpa es de Arle Seguro Cambia de personaje ¿Sabes qué? Ha llegado el momento De ser un Rappi Pero Seremos Naranjita Ahora que tengo bastantes colores Para elegir Y Obviamente Ah Esto La verdad es que Este también tenía buena frase El mando ese Que se desbloqueaba Haciendo todas las esmeraldas En dificultad Super mega complicada Que te mueres del infierno Tiene buena frase Virtual Highway No le voy a decir Que no De hecho Es la mejor de aquí Pero me cogen el mag Porque soy un Rappi Y el Rappi Es un poco Un tipo de personaje Que se me da un poco mejor Los de arriba a la derecha Los de velocidad Estaba pensando Que Hijo de perra Gracias Toma Pongamos el objeto Para ti Me has robado Esos tres turbos Que me hacían mucha falta Que el atajo Estaba ahí Pero por lo menos No me como el robot Nick ¿Dónde están Mis anillos? O mis objetos Que la verdad es que Lo prefiero Este mapa Era un mapa Bastante Bastante técnico De la hostia En Sony Roll Las dos cards Aquí lo han cambiado Un poco Y lo han simplificado Un pelín Y le han cambiado La estética Definitivamente Pero Era buen mapa En Sony Roll Las dos Hecho de menos Todo lo que había que hacer En ese mapa Es verdad Eres el manejo Te lo acepto Te lo acepto Has cogido el turbo Y los uso inmediatamente Tú sabrás Vale Es un Eggman Y al lado Del Eggman Tengo que dejar De gastar Todos los anillos Dios Normalmente era mejor Dejándome unos cuantos anillos Reservados Reservados Para mis cosas Pero Estoy cogiendo Menos de los debidos Y me puede el ansia No voy a no gastarlos Estoy ignorando los anillos Por un pelo Lo cual Luego a la economía Pues no me da Y tu padre ¿Y tu padre cómo está? Por cierto ¿Qué ha pasado con mi objeto? ¿Me lo has robado? ¿Con qué? Mis anillos Mi reino Aquí sé que Vale no Acepto el objeto Ese objeto era mejor Atajo injusto Aunque antiguamente Era más injusto En el mapa original Si no recuerdo mal Que mal Que mal Que mal Anillos Y reino Por unos cuantos anillos Creo que se ha comido el fuego Esa va a ser mi Mi victoria No por otra cosa Buen pollo Por cierto Hay demasiados pollos En este juego Ahora que lo pienso El porcentaje de pollos Es bastante elevado Luego lo veremos Cuando desbloquemos Todos los personajes Pero El atajo injusto No era tan injusto Había atajos más injustos Pero lo acepto Es bastante injusto Aún así Final Fall No Lake Marjorie Tampoco me sube Enamor lo que han hecho Leaf Storm Ah Creo que se quema país Vale Ah Se ha ido el Ah Pero No se ha ido el Heavy Se ha ido el otro Que se coge al Al tipo aleatorio No No lo sabía ¿Sabes qué? Nada más Que por eso Me cogeré al mando Luego veremos Lo que dice Ah es verdad Que esto es de truco Pero por cierto Más canciones De Sonic Bruce Porque por supuesto Joder ¿A qué estamos jugando? Si no es a canciones De Sonic Bruce Solamente Que mierda De caída He hecho Estoy orgulloso Este tajo Me parece que no era Muy bueno Pero bueno Tengo que aceptarlo Porque voy como En el futuro Au Gracias Bola He perdido mi turbo Seguro que se ha quedado ahí Para el siguiente que venga ¿Sabes qué? Ahí no tengo que hacer la caída Porque al fin y al cabo Hay turbos aquí O sea Derrapes buenos Joder ¿Cómo voy? ¿Lo he gastado? ¿En cuarta posición? ¿Pero eso tiene que durar más Cuando más atrás vayas? Oh Dios No compré de los nuevos trucos Necesito Me hubieran dado la opción De dejarlo como estaba Es que no me acostumbro A ver No quiero gastar esto esta vez Si puedo evitarlo Pero no sé si voy a pillar A los tres de cabeza No corráis No, esto no Esto no Da igual Lo acepto a regañadientes Corre Como es la meta Ya sí que me merece la pena Pero el spin tap ese No me gusta Generalmente Aunque creo que la propiedad Que tienes que cuando coges un turbo El turbo es más potente Pero es muy incontrolable No me súper gusta normalmente Casi nunca De todas formas Estamos en un servidor Con poquitilla gente Todavía Creo que podríamos emigrar Había servidores Con más gente Y ahora que es un poco más tarde Empieza a ser un poco mejor Ahora A lo mejor Para que la gente se meta Creo que Vamos a emigrar No tiene nada que ver Con que haya perdido puntos Ahí Es mentira No tenéis pruebas Y además Los mapas que han salido Ah Mega Starlight No está mal Sal la camos Fuera de aquí Espérate Y miro a ver Que otro Servidor pueda haber Pero antes había 1,7 también A ver si era tuviera más gente Aquí hay Ah Hay 1,11 No, americano Nada Aunque no tengo tanto tanto ping De hecho Tengo el mismo ping Que tenía en el Z-Observer Que turbio El Green Orange Me está tentando Siempre me puedo meter Al servidor No, tengo más ping Todavía Green Orange Además Ni siquiera hay mucho poder De la gente 1200 Es razonable No parece que la gente Este super mega vicia Que te mueres Y dejadme verlos Con mods Son flower garden Como siempre Pero tengo menos ping Que antes Pero aún así 200 de ping No es ideal Voy a meterme Vamos a meternos en esto Mirad Si os podéis unir Que hay 11 personas Deberíamos caber El Green Orange El Naranja Verde De hecho Los colores de servidor Son naranja y verde No hay pérdida posible Y aquí Definitivamente Se pueden estar Más de O más de 8 a la vez Que no sé por qué Era una limitación A otro servidor Ni siquiera sabía Que eso se podía hacer Y hay buenos personajes Unos cuantos spoilers Por ahí Pero bueno Han metido muchos personajes Que no me esperaba El tío este Por ejemplo Ya lo desbloquearemos Pero Se han dejado Algunos personajes Que sí que estaban Son Roboblast 2 Car En el DLC Bueno el DLC En el mod Que venía Con el propio instalador Con más personajes Que los he hecho en falta La verdad Hay otro color Muy fácil Para conseguir Pero que no debo Conseguirlo En otro de los múltiples Niveles de hielo Debería darle Unirme Me cogeré El mando Pero me lo cogeré En blanco Pero el mando Aunque se ha oído Aunque casi no se ha oído Por la música Ahora se Ahora se oirá Es un buen claxon Ojalá pudiera spamearlo En lugar de simplemente Mirar hacia atrás No me enamora Esa mecánica Quiero spamear Mi claxon Aunque sería Irritantísimo Pero de eso se trata Míralo En cada servidor Yo creo que el poder Va por servidor Es raro Por sesión Harbo el estadio Es un buen nivel Sabana citadel También Cero pic No está mal O sea Sub cero pic ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Harbo el estadio Vale Menos mal Un nivel con gente Darle a entrar Si no habéis entrado Mira Harbo el estadio Fantástico Y yo mientras Le iría haciendo SEGA A la gente Uh Que mag tiene O sea Que hay Que aliado tiene Esa Aquí también hay otro color Que es fácil de coger No lo he cogido Que raro No he cogido el salto Porque Pa' qué Pa' qué cojo anillo Tampoco Pero bueno Canción del Sonic Mania Siempre es bueno Buenos turbos Lástima que la caída Ha sido un cagao Se me olvida Que si me caigo rápido Puedo coger ese turbo No pinchos no No pinchos no Menos mal No pinchos no Menos mal Que padre Ah No pensé No sabía que podía rebotar Ahí arriba Le he cagao Le he cagao He hecho mal esa zona Las dos veces No Otra vez No A nadie le gusta esto Que alguien me detenga Corre Cosa Ah Que sigo montado Suéltalo Frena Frena Loco No me lo puedo creer Que le haya dado Cuando estaba parado De haber recibido De otra manera Eso lo ha tenido Que joder vivo A ver No calculo ¿Quién va primero a la tostadora? Eso no se puede permitir Nota mental Si tienes el turbo Usa el turbo La gente No te va a dejar Con los objetos Hacer nada Cuando hay tanta gente Aquí la fiesta Es grande Madre de Dios No funciona muy bien La caída rápida En planos inclinados Está claro Estoy jodido He ido directamente A comérmelo No sé por qué Pero estaba muy rico Calcula Por Dios Pasa por el hueco Esta vez No acabo de hacer Lo que acabo de hacer He tirado La falsa Para comérmela Yo Y eso me ha dejado Ya Completamente muerto No vale Era de prueba Mierda Encima es un buen nivel Porras Esto me va a reventar La vida Vamos Uy 8-8-2 Es justo lo que quería Así la remontada Será más interesante Monkey Mall No está mal Aunque no Porque no Apenas lo recuerdo Creo que son los mapas Que he jugado Una o dos veces Nada más Hay un logro Por no caerse En este mapa Me parece Y quedar En buena posición Espero no hacerlo Porque creo que esto Desbloquea al personaje Bueno Espérate que tiene que salir El mapa No sé si puedo desbloquear Personajes en online Supongo que sí Creo que sí Motorway No está mal tampoco Pero este mapa Ha tenido una trama Y no me acuerdo Cómo era Menos mal Que el robot No te hace nada Cuando pasa tanta velocidad ¿Qué dices Que hay un SPB? Tengo yo el turbo ¿Por qué estoy cobrando yo? Santa madre de Dios Qué falsedad No, sí, encima Ya Ala A remontar Este objeto La verdad es que no me di cuenta Pero básicamente Si lo piensas Es Similar al Balabil Del Mario Yo Porque Fíjate En la cantidad De tiempo Que la puedes usar Según la posición En la que vas Joder, macho Porque somos Pinball Los personajes Tío Vale que estés ligero Pero Es demasiado Los rebotes Pero básicamente Me deja meterme Por todos los atajos Completamente Gratis Siempre Que no lo spame Un poquito De más Tengo cuatro De delay Eso explica También que el control No está siendo El mejor O sea Que algo de delay Tengo No es Lo máximo Pero se nota Un poco Pero esto es competente Y justo Lo puede usar Aquí Un huevo De tiempo Siempre que Lo Reparta bien El uso Lo he dejado De usar En el peor momento Según lo digo Perdón Aunque por otra parte Que te den Uff Ah Se gastó Tiene un límite Y si llegas a la primera posición Se gasta automático Por eso digo Que es un poco Como el balabil Cuando llegas a una posición Un poco buena Se gasta Aunque supuestamente Un te quedará Ahí Medidor El vector man ese Está triunfando Vale Un turbo No está mal Pero aquí La verdad Es que creo Que ya no lo puedo Aprovechar No No espero Llegar Sin turbo Pero vale El billy bala Está Sí Está muy cheto Pero el billy bala Está más cheto Porque te mueve automático Ya eso es lo que tiene Por lo menos En este juego Tienes que moverte Tú Y en algunos mapas Con lo complicado Que son algunos mapas Del final Tener tanta velocidad No es bueno Para controlarse O sea que No te creas Que te ayuda tanto A veces No es como el billy bala Que es Mira va solo Pero bueno Pero digo Al principio Macho Me han metido Todo el bullate La madre Que le parió Se meten conmigo Porque soy ligerillo Soy un pollo Un simple pollo Esta pantalla dura demasiado No por lo menos Estoy en positivo Otra vez ¿Por qué Si tienes Mega Starlight Y no Starlight De verdad Crispy Canyon No me acuerdo de él Melty Manor Medio me acuerdo De él Uh Dimension Disaster Vale No sé No sé De qué estoy pensando Si hay una partida De las clásicas Bueno Lo acepto Regañadientes Pero ojalá No hubiera sido La versión Mega Uh La conexión a veces Dice cosas raras Me mataréis Pero digo Sega Mamones Ahí tengo también Otra Color Super fácil Para conseguir Tengo que fijarme En esas cosas Para mañana Para el domingo Realmente Cuando vayamos A conseguir El resto de personajes Desbloqueables Ala Pues no había Masacre Estamos aquí Dos Creo que me dan Los anillos Con The Line Macho Quita Joder Todo el mundo Es más pesado Que yo Es que me parece Que el Rapi Tiene peso uno O sea No, no, no O peso dos Casi lo mínimo Creo que lo único Que tiene menos peso Es el otro pollo El Flicky Quería un objeto Por Dios Que voy a en mala posición Objeto, objeto, objeto Joder No quiero ir al bar ¿Por qué te crees Que estoy encerrado En mi casa Jugando a videojuegos? Gracias Mejor Aunque los atajos Aquí ya digo Como es un mapa Básicamente adaptado De la Super Nintendo Tampoco es que Le han metido Alguna mecánica Ya digo De juego de Sonic Pero No sé qué mapa Es este exactamente A lo mejor Simplemente es genérico Y ya está ¿A cuál me recuerda? Seguro que la forma Tiene la forma De algún mapa Del Del Super Mario ¿Sabes? Pero Del Mario Kart Pero no te sé decir Ahora mismo Cuál es Como le han cambiado La estética No, no Las plantas Las plantas Las plantas Ahora sí Quiero dinero Gracias por el dinero Delicioso dinero Lo he gastado todo Como siempre Un potasio Joder Qué mala pata En la última vuelta Te maldigo Joder De las narices No me empujes Que soy ligero Porras La casa fantasma No estoy seguro Si hubiera Jugado al mapa Teniendo en cuenta Porque El nivel De la map De la casa fantasma Me acuerdo De cómo es A lo mejor Si lo Si lo juego Teniendo eso en mente Puede ser Que sea la casa fantasma La peor partida del juego No En partidas peores Mucho peores Esta no es la peor partida del juego Ni de coña Vamos Vale que los ventiladores No ayudan Dragon Spire Vale creo que no es mal mapa GravTech Dimension es chunga Botaré las alcantarillas No no es Rainbow Road Creo que no es Rainbow Road Vamos Por lo de que no tiene muros No sé Ah vaya Ha salido el mapa Que no esperaba Esperaba ¿Cuál era la mecánica Aquí? ¿Viento? Creo que es viento Voy a coger al turbo Yo también Gracias por el empujón Vale Este mapa no es muy complicado Ah ¿Sabéis Qué pasa? Puede ser que no tenga música Este mapa ¿Verdad? Vale En la versión 2.2 Activaron una cosa No pensaba que este mapa Le ocurriera Vamos a jugar al mapa Sin música Yo por lo menos Te dan una opción Para desactivar Modo streamer Vamos Para desactivar canciones Con copyright Pero pensaba que solamente era ¿Sabes qué canción? Aparte de la canción mala De City Escape Que me pilla copyright Desactiva las canciones Con copyright O que pilla el copyright Y yo pensaba Que la única Era el mapa Easy De la discoteca Esta rara De las idols Anime polleces ¿Sabes? Pero se ve Que este mapa También tiene canción Que reconoce Que puede tener lástima Porque la verdad Es que Esta no es la mejor alternativa Honestamente Lo que deberían hacer Es como hay canciones Alternativas Para cada nivel Que te dejen elegir La canción Desactivar la que tiene Copyright Y poder seguir jugando A las que no tengan Copyright ¿Sabes? O sea Que te muestre canción Que no tenga copyright Alternativa Y ya está Que te ponga otra cosa Porque jugar sin sonido Es inquietante Tío Me he pasado Es que Pierde la ambientación Muchísimo No sabía que había Un tajo ahí arriba ¿Cómo se llegara? Este mapa Creo que solamente Lo he jugado una vez Ese turbo Me va a venir Bastante Bastantillo bien Me cago en el Fantasma De las narices Me estaba guardando Eso para aquí Se ha llevado Un buen objeto Además Seguro alguien Que va por Por adelante Pasando De esto Lo han nerfeado Dios Que inquietante Es no tener Un sonido No pillo a nadie Además Ni con objetos Ni con pollas Claro que solamente Cojo dinero Casi siempre Espera Dios Le he hecho la trama Al Rob ¿Al Rob? Al Mighty Porque ahí No tenía turbo Para entrar Oye Por cierto Si Lo cual me recuerda ¿Qué ha pasado Con el mapa De persona? Que demonios Tío Me faltan muchos Mapas de Sony Roboblast 2K Hacen falta Hacen falta Que salgan Los mods Ya Y lo primero Que hagan Meter casi Todos los mapas De Sony Roboblast 2K De los buenos ¿Por qué han metido 27 Blue Mountains? Y no han metido El mapa del Persona 4 Tío Estamos todos locos Pero este lobby Es más duro La madre que me parió No Consigo tan buenas posiciones Ahora Podían haber Reducido un poco El tiempo de espera Entre partida Un hot shelter No me importaría Tecnología y Tundra No Gracias Es que el juego este Lo malo que tiene De nuevo Como los testers Como la gente Que ha hecho El juego Pues claro Juega mucho Algunos mapas No son sencillos Precisamente Esperad Que tengo que gritar Sega Voy a palmar Uff Casi No 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 Gracias Mi turbo Era mío Un objeto No esperaba Que me fueran A dejar Un orbin out Debe estar La porra ¿Quién quiere Stegman? Ah Porras Pues nada Yo creo que he explotado Más rápido Nada más que para mí Quería pasárselo A alguien Corre Plátano Uff Un SPB Un SPB Que ha durado 5 segundos Y que estaba El rival Al lado Usualmente Dios Que lag Más raro Ahí ahora El SPB Normalmente Está hecho Para que aparezca Salvo que lo hayan Cambiado En esta versión No lo he visto En la nota Hace el parche Generalmente Cuando el primero Está muy lejos ¿Sabes qué puede ser? Hay algunos mapas Que tienen SPB En el mapa Escondidos Por ahí ¿Será este uno De ellos? Pero el primero No estaba Suficientemente lejos Como para que se lo dieran Eso Interesante Cuéntame más No, 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 no No, lo he tirado fatal Esperaba que el silver Este estuviera Más cerca Mío Este lag No lo veo yo solo ¿Verdad? O sea ¿Le estará ocurriendo A todo el mundo? Porque eso Es la primera vez Que lo veo En este juego Esos Teletransportes Misteriosos Potasio 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 Mucho potasio No, no, no El peor derrape De mi carrera Mejor Mejor así No mucho mejor Pero mejor ¿Por qué gasto Todos mis anillos Con lo peligroso Que es? Perdón Pero por otra parte No me arrepiento De nada Sigo gastando Todos los anillos Y he vuelto a hacer La tontería De derrapar aquí mal Joder Ya está liada La última vuelta Qué raro Joder Necesito objetos Mira Qué bien se lo pasa A esa Teniendo objetos Va a entrar Por el atajo ¿Cómo? Mecánicas De debajo del agua ¿A quién se le ocurrió? No hombre No 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 Aquí Todo Algo Es algo Justo Ha tocado El escalón Con el giro Debajo Del agua Mecánicas Cago En toque Fallo No es mal que ponemos hay gente que dar quinto es azul todavía, pero aún así. Tío, siempre me pasa lo mismo en ese semi-looping raro, intento derrapar y el derrape es como que me da inercia hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha y me caigo. Angel Island puede ser, Gigapolis tal vez, Aurora Toll la verdad es que no me gusta mucho como es ahora. ¿Qué haría el zorro, Gigapolis? Ok, nada, el único que no me estaba planteando. Este mapa técnicamente es un mapa de Sony Roboblast 2K también, lo único lo han cambiado muchísimo comparado con cómo era. Que no era un mapa que me super gustara, o sea que tampoco me pasa demasiado, pero ¿cómo que me has pegado por atrás y he salido hacia el lado? Las físicas de este juego son incomprensibles a veces, bien, buen trabajo. La música creo que es la misma, sin embargo. Macho, ¿cuándo he perdido los anillos? Joder, mi vida. Ni siquiera he podido decirle SEGA a la gente. Los peores anillos de la historia, me cojo, eh, las peores cajas blancas. Voy fatal. Vale, esto me sirve. No, 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 no. Los rebotes. me tendría que haber guardado para el atajo yo también, pero bueno no voy a conseguir objeto aquí ni de coña aceptemos el dinero gracias por el empujón esta vez no me ha sacado volando por motivos de nuevo no entiendo por qué a veces sí, a veces no ¿sabes por qué? porque no me ha pegado Surge que tiene más o menos el mismo peso que el que el Ravi uu, que interesante ala, que desperdicio, joder tío ala, ya estoy perdido otra vez, gracias hombre necesito el mejor objeto que tengas gracias hombre tú también ah, no hay objetos antes del atajo maravilloso, que bien pensado me tienen que dar objetos injustos porque venganza, venganza lo he perdido lo he perdido, en décima posición no se puede gastar tan rápido algo raro pasa tío porque me ha hecho el impulso final hace un impulso como blanco en lugar de rojo y lo ha hecho cuando todavía quedaba barra no lo entiendo no entiendo el escudo de fuego a veces lo que quiero decir con esto es que ha sido una conspiración todo pero dios el primer derrape de este mapa con el objeto tan injusto que me habían dado podía haber remontado bastante más salvo que le hayan cambiado las mecánicas no entiendo por si me ha gastado tan rápido ala, pa' abajo Advenangel es un mapa complicadillo Quartz Quadrant tiene sus cosas ¿sabes qué? esta de aquí la gente es hipotard viste y que hay por la música no, está mal pero bueno ha salido Quartz Quadrant esto es del Sonic CD ¿verdad? nota mental tengo que cambiarme tengo que ponerme el hue 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 creo que esa es la clave no esta vez no me van a querer tirar me van a querer tirar ah no era yo el que tenía cero anillos esta vez que raro necesito quedarme con cinco anillos mínimo me suelo quedar con uno o dos si puedo le he pasado un Eggman a alguien que lo disfrute pero no me toques oh dios menos mal que no era ese anillos necesito anillos uh ¿sabéis qué? esto tiene un cheto no voy a poder caerme abajo pero necesito altura pero ¿sabéis que hay un exploit que han arreglado? no han arreglado cuando vas en primera posición se te acaba el chollo pero la burbuja que era un objeto de mierda que solo sirve para joder a los enemigos tiene otra utilidad pero para ello necesito un plano necesito una diferencia de altura y creo que por querer demostrarlo la voy a liar pero es que es divertido esto rebota pero cuando vas en primera posición dejas de rebotar pero antes se podía hacer infinito merece la pena pero bueno sí que le den por saco la burbuja vamos a usarla para impulsarnos pero eso tiene más velocidad que ir normal o sea que merece la pena a lo mejor si me lo hubiera quedado aún la podía haber aprovechado pero bueno prefiero no depender de ella que no voy mal en esta acepto perfectamente los anillos no sé cómo no he cogido ese Eggman lo estaba acertando ya no 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 tu padre pequeño delay joder me mata mi mierda de nerfeo lo han metido ese objeto aunque lo más seguro es que me hubiera pegado a mí mismo pero aún así ¿por qué solo me das esto? ¿qué está pasando tío? ¿qué hace ahí un pincho? lo he pasado por al lado si lo tiene media hora para calcular joder las últimas vueltas más falsas de la historia como siempre puedo gritarse aunque sea la partida la partida va bien al final no siempre se tiene que joder al final siempre al final wow aquí voy a perder un huevo de puntos ¿qué es lo que está pasando? no las palabras el juego está mal hecho no puede ser culpa mía a que estamos jugando si no el archibut ese que ha perdido ah no no es el que siempre queda primero macho o sea aún así el tails ese ha quedado regular ¿ballo un par? los cabrones han puesto el mapa ellos solos eso no vale tú tienes la culpa mierda me he podido la ansia este turbo solamente hay un sitio para usarlo vamos está claro yuju a veces puede saltar por arriba me pregunto cuánta gente lo utiliza aparte de todo el mundo el super atajo mega injusto de este mapa ya hay uno que ha usado yo también o sea no voy a ser menos frena un turbito hubiera estado bien pero tendré que jugar legal esta vez esta vuelta pero que no se repita no madre de dios casi la lío pardísima esos globo los carga el diablo frena loco frena por el burejo macho ese burejo no hay juegos de hacerlo bien madre mía cuánta fiesta qué peligro he visto otra vez no oye tenía 20 anillos tenía 20 anillos qué atropellos son esos creo que gracias a ello me he recuperado más rápido pero aún así los atropellos de este juego son exagerados knuckles si tienes la invencibilidad entra por el agujero por favor no me la líes tío que le den por saco ha hecho esto de verdad asco me da puto elefante eso nos pasa desde que echamos al rey ahora quién tenemos para que nos cace a los elefantes es que nadie piensa en esas cosas elefante vamos a llevarnos bien creo que eso ha sido una gallina maldita competencia wow no esta partida como el culo necesito un turbo pero obligao todo mi odio ni con el atajo injusto macho no hay huevos siempre cobro en la última vuelta es que es matemático funmap no es una mierda puto elefante ¿dónde está mi elefante? ¿dónde está mi elefante? no puedo creer que fracasó uno tras otro me van a bajar el ratio mi ratio cuántos puntos me quedan ah bueno 1500 tengo más de los que pensaba pero ya no voy violet venta black violet y no me acuerdo de ese mapa ah mega scrap no por favor voy a botarlo nada más que para ver a ver cuál es si es que sale no me acuerdo de este mapa ah espérate ya sé cuál es el problema si es que estaba claro el problema es no hacer suficientes juejuejuejuejue ahora se solucionará no scrapbrain tú estás loca pero ¿qué botas? pues a morirse al principio eso es que es inevitable como un skip skip level sí ¿cómo se vota? que sí creo que le he dado a que sí no sabía que podías poner votaciones y darle con el con el botón con el de interactuar ¿sabes qué? el botón ese de interactuar tenía que ser el claxon ¿para qué sirve si no mientras tanto? aunque sea el R1 aunque yo lo tengo puesto como R2 porque soy especial es que este nivel es cacota he decidido ir al que se iba a cerrar porque sí por llevar la contraria no tenía que haber hecho eso la caída rápida no siempre es la solución esta vez casi te he preferido anillos pero vale abrite mamá no me quitéis mi turbo no es la última vuelta vale pero ¿sabes qué? casi hubiera preferido que sea la última vuelta así el nivel se habría terminado ya un turbo puede ver pero no aquí ¿por qué hay un coche reventado en medio del ¿cómo? ¿y se quedan ahí toda la partida? no 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 maldito ya todo el mundo usar chetos es gratis voy a morir voy a morir increíble ¿sabes qué? a veces la caída rápida sí es la solución demasiada velocidad la primera vez que me paso del salto y eso que estamos en velocidad 2 en velocidad 3 a saber a lo mejor se puede saltar todo el bloque de una necesito una partida normal por Dios anda mira tienen al caterkill es otro personaje que me falta por desbloquear hosti los colony sin duda vamos de los que me dan a elegir el tonto que quiere ir a la piscina pero bueno los demás los colony casi todos excepto la otra gallina maldita gallina bota lo que te diga yo que somos compadre yo es que es un buen puñetero nivel macho aparte es donde está escondida la melodía mística por ello hue 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 para todos aguento la gente y sus atropellos me han robado ahora ah que bien que se pueden no coger nada eso no lo sabía como mola sácame de aquí rápido ahora tengo que remontar turbo hay que guardarse un turbo porque no hay objetos en esta zona a ver si lo recuerdo para la segunda vuelta porque es un atajo que te cagas me vendría bien aprovecharlo si al principio voy a regular guardarme esos turbos uh que chetos se me olvida siempre este derrape como hay una puerta antes y no ves alguien tiene la bomba y está rebotando joder las mecánicas nuevas del rebote ahora me han fastidiado me he olvidado de ellas paso que voy quemando ahí va no tío no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? he rebotado ahora sí y por dónde íbamos paso que voy ardiendo esta vez no gastarlo tontamente espera 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 tengo el turbo para el atajo esta vez no me se olvida ahora es cuando la mierda de rebote joder macho no así no te creas que pillo a la gente muchísimo nunca me acordaré de este giro jamás es que siempre me pasa interesante no tengo velocidad mátame ahí a veces puedes no llevar velocidad ninguna no qué robo esa sí que no la perdono quién ha sido joder no la verdad me cuesta mucho ver los giros necesitamos un objeto no esto la plataforma ojalá me hubieran respawneado arriba esto es costado más alta al final ya qué fallo tío llevo de la y ya va no me he dado cuenta de cuando llevas es una mecánica que no me acuerdo estoy sobrecargado ahora mismo porque tengo más anillos técnicamente que los que los máximos porque cogí un bar eso me da más velocidad entonces cuando quería corregir la posición la corregí de más y palme otras palabras maravilloso ni siquiera por lo menos sé que voy a llegar a la meta no vas a hacer esto no me acuerdo nunca de la mecánica de tienes más anillos supuestamente que el máximo vas sobrecargado por tanto te mueves más rápido aunque estés técnicamente parado fatal a lo mejor es hora de cambiar de personaje otra vez ha llegado la hora de Wonder Boy naranjita no Wonder Boy grisáceo pero con el wewewewe obviamente bote colisión caos por la música es una mierdecilla ups he botado sin querer no ha sido porque se acaba el tiempo pero el de laia ahora me está entre 4 y 5 pero yuju ha salido el nivel mío solamente para recordar cuál mapa es no me acuerdo de este mapa ah dios hace un montón que no así ya sé cuál es salió tardísimo pero yo lo mío uh aquí había buenos atajos y no recuerdo si este era uno de ellos no no era uno de ellos sería este sí porque puedes hacer esto uy no me acuerdo de este camino y esta canción ni idea de lo que es anda una mina vamos wonderboy corre y si puedes hacerle a alguien un poco de jue 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 pues tampoco pasaba nada plátanos gracias hombre macho tenían que nerfear los rebotadores esos te mandan demasiado lejos pero muchísimo una cosa que esté bien ahora derrapo distinto no sé ni qué ha sido alguien me deja algún objeto al tonto que va en décima posición no quería obviamente hacer ese derrape así está claro qué buen sitio gracias por el empujón otra parte que te den un objeto para el tonto de los últimos por favor por caridad gracias lo de que den anillos cuando alguien se ha cogido el objeto delante tuyo está bien por un lado pero por la parte es una guarrada porque justo cuando vas para allá necesitas objetos a ver cuando voy en segunda posición me viene de puñetera madre ala que atropello de nuevo las físicas no funcionan cuando vas en segunda posición anillos es lo mejor que te pueden dar literal porque los objetos que te voy a nadar normalmente son una mierda pero eso ni siquiera estaba yendo por mí como demonios ok no tenía el objetivo verdad me he cruzado yo tienen que arreglar los misiles esos antiguamente iban a por su objetivo ahora nadie sabe lo que hacen pero una cosa buena que tenía son roblas dos car que ponían una cantidad de objetos súper grande ahora el hitbox de los objetos es más grande pero las posibilidades de no coger nada han aumentado y en online te la lían muy fuerte Dimension Disasters no estaría mal pero tal y como se me está dando y con 4 de pin macho ya no se juega una mierda se me está yendo un montón los derrapes un montón un montón un montón y 4 de pin no es tan exagerado el simbolito es verde significará algo pero no se me da igual y eso no es bueno pregunto si habrá gente cuánto pin tiene la peña se puede ver hay uno con Brasil o sea que no debería quejarme pero bueno nosotros hagamos hue 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 y con eso vale por cierto Blue Mountain me ha hecho una de muchas pero esta es la original este es el Blue Mountain bueno porque ahora han hecho un Blue Mountain 2 si es mi propio objeto ya lo sé no puedo evitarlo es mío no os dejo que se lo coma nadie más que yo oye tranquilos yendo décimo me dan tan mierda de objetos en los anillos gracias por los empujones tío los empujones son demasiado también eran así pero yo casi creo que no tanto me soy Roblas 2K pero es que ahora me parece que son peores tío de alguna forma a ver aquí hay un atajo pero este atajo es un poco trampa no debería gastar mi turbo aquí sin embargo aún así deberían darme buenos objetos en esta posición chusquera a ver si sí o sí no anillos lo que me había pedido duran demasiado las cajas de anillos de vez en cuando tienes un objeto bueno o un objeto completamente chiquísimo y justo como esto que se oye que me voy ya lo he gastado no estoy en cuarta posición pero a lo mejor han nerfeado eso se oye han tirado una SPB pues ¿dónde va el primero? como siempre no tengo anillos y cualquier impacto es la muerte porque este personaje que tengo supuestamente es pesado no es el más pesado pero no está mal no sé no sé por qué seguir estando el atajo ese de ahí arriba si las físicas no lo permiten que salga bien de todas maneras joder estos árboles tenían que tener físicas eh dame la grandeza físicas de hielo con lo que a mí me gustan porque estoy atascado porque alguien me está atropellando no 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 que rebotes son esos por favor lo que tú digas por lo menos termino con un hue 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 pero por dios no he hecho eso quería ir a coger esos anillos para terminar no sé por qué lo intento pero vea la culpa la tiene la sociedad me está haciendo un dedos el creador de la partida para que no pueda derrapar seguro los coches de choque estos no fueron una buena idea dios me estoy arrepintiendo de meterme un servidor con tanta gente ahora yo creo creo que para terminar estoy por irme a otro servidor aquí no estoy triunfando ah umbrella ¿cuál es este? ah y puede que este era un mapa que era este mapa era de un mod y este también ahora que lo pienso el de nieve no por favor el de nieve no no tanta nieve porque todos los niveles son de hielo ¿cuál ha salido? ah el de la lluvia vale no me parece mal tampoco hay más gente con el hue 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 creo sí tenés que tocar no 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 gracias que esos muelles los carga el diablo no he cogido nada ni anillos pa' varia este mapa lo han cambiado obviamente pero antiguamente era un mapa que daba un mod joe macholo rebotea la pared tío voy a tener que jugar a 4 de la y pa' acostumbrarme a estas físicas a lo mejor voy a tener que volver a mi pollo fue con el único que hice algo bueno al otro pollo al Billy Hatcher digo a ver guardándome un turno un turbo media hora a ver si puedo hacer algo con él pero joder macho gracias por el empujón pero si puedo usar anillos no aceleró nada topa esto le estoy dando al botón le estoy dando juego tío juego juego joder me lo guardo para la última vuelta no me da tienen que dar un mejor objeto a mi por favor gracias hombre gracias voy a usarlo no quiero esto no lo quiero ese objeto lo he cogido lo he cogido yo he visto como lo cogía todo el mundo lo ha visto tengo pruebas y un kilómetro de testigos me cago en mi vida las anillitos no es el momento que el turbo que el atajo cheto viene dentro de poco un objeto objeto de verdad no anillos objeto gracias es que este atajo está muy bien pero lo voy a hacer de antemano antes para que no me pase lo de antes porque puedes coger los dos lo que sea pero hazlo usa anillos mamá uh alguien ha reventado eso sí que le va a fastidiar joder oye no veo otro servidor tío no 4 de delay parece poco no 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 controlo no controlo una mierda ahora no hay muchos jugadores 285 ni de blast tío estaba mejor en el en el naranja que dios hay un huevo de gente ahora en el verde anaranjao ese vamos a buscar con mods es que no puedo con mi alma tío porque es un flower garden tiene 600 de pinga ahora no tiene sentido hay muchos servidores pero muchos están vacíos no vale joder no tengo el mejor pin del universo rings in rames hay solo tres personas también te voy a decir pero no tengo una mierda de delay ahí quiero una partida sin delay rings in rames se llama venir si queréis pero es que no podía rings in rames con n aunque mola que haya más gente pero es frustrante cuando por un lado estás festeando objetos pero por otro lado noto como que no me responde bien es raro así que nos acoplamos he cancelado unirme no, no, no he cancelado estoy bien vale, nada joder no comprendo los controles de la cámara esta así ponemos un servidor con poquita gente seguro que hacemos algo no me he unido a que no vale, ahora sí green hill no será un servidor con poco espero que no salga umbrella ah no, no salió antes green hill pero es que yo quiero a va garner que hembra green hill tampoco pasa nada se están viendo más gente a ver si al fin y al cabo aquí se une un poquillo más de peña y hay fiestecilla ah, tiene puesto lo de sega el otro bien no quería hacer eso pero vale anillos este mapa está descompensadísimo hay un atajo que es completísimamente injusto y este también es bastante injusto pero lo haré igualmente casi lo digo hay que caer aquí no en el otro lado este atajo es bastante injusto pero sigo sin tener anillos porque los gasto todos cuando juego contra la CPU no suelo gastarlos todos pero aquí estoy tirando de la saca un huevo gracias físicas aunque le he dado con el potasio a alguien así que estoy orgulloso de ello y no he cogido el turbo ah, en vez de verdad hay un robot de estos que se transforman o un heavy magician y una tostadora que buenas tostadas que no me hagas sega ¿cuándo he gastado el último anillo? de verdad que no estoy dando nada de cuenta normalmente siempre me suelo dejar alguno ala te has pegado a ti mismo a que sí suele pasar ala ah, que injusto pero claro no me dan casi impulso estoy muy cerca de cabeza he visto el Eggman falso y lo he esquivado no sé cómo no puedo frenar no puedo frenar ahora ¿dónde he dejado mis anillos? el primero no va mal necesitaba ese turbo es ideal esta parte es crítica no me van a dar un turbo pero es que hay un atajo ¿ves eso de ahí arriba? eso es un atajo muy injusto así lo llego a coger tenía que intentarlo no esperaba que fuera a funcionar pero ¿y si cuela? es que aterrizas aquí arriba necesito calcular la hipotenusa no me ha valido de nada si no hay green hill explotan si lo veis este nivel es el mismo que bueno técnicamente es una recreación del del primer mapa del Sony Roboblast 2K el green hills de ahí técnicamente es el mismo mapa no se parece muchísimo pero la estructura es parecidilla jope pues expresolane nunca sale el starlight otro me gusta el otro starlight pero es el mega no tanto el dibujo es parecido me vale que no me intentes empujar que os hago hue 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 porras aún así seguiré haciéndolo no me arrepiento de nada tengo tengo un poco a veces el efecto como de tener de estar sobrecargado no debería paso que voy quemando no está mal ahora ser grande no es el mejor power up meterse por ahí es tontería anda mira no había visto dónde estaba el color en este mapa gracias que soy gigante voy a hacer 3 por hora que injusto nunca he cogido el atajo de ahí arriba si te digo la verdad uff hagámoslo que es lo peor que puede pasar ese turbo lo necesitaba no hubiera dado un huevo de velocidad con el cosa esta de hilltop es que eventualmente coge mucha velocidad pero cuesta mantenerla me vale no gastes tanto perdón creo que le ha dado algún misil encima cálculo fatal mis anillos bueno peor lo tiene lo he esquivado lo juro que lo he esquivado mal 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 madre mía que fatal no joder eso parecía un anillo pero no lo era tenía demasiado potasio estoy perdido el ángulo de entrada ha sido capota lástima que al final me dieron un anillo sino un objeto de verdad el objeto me hubiera salvado por lo menos no me ay aún así no he subido mucho el ratio hay que subir el número es un número que puede subir o sea que hay que un cascada de cadillac goose planet no me acuerdo host shelter claro que me acuerdo pues host shelter que tiene música guay no tío el mapa es el del puente no tío no me gusta como lo han hecho nada me pregunto si es que aquí no habrá escondido no fue en esta partida donde lanzaron súper temprano una SPB una concha azul digamos por entendernos no estará escondida en alguna parte ahí del principio a lo mejor en la línea de salida para fastidiar guárdate el turbo que el atajo está cheto un turbo que haría el turbo que haría el zorro haberlo usado porque al final había objetos ahí bueno que más no madre mía que me voy tranquilita ese derrape lo quería haber hecho antes lo hubiera esquivado todo bien no turbo no turbo o sea que estoy jodidillo chúpate esa Lenin mis anillos nunca los tengo nunca puedo defenderme qué problema eso eso era mío lo tengo que usar ya no es la última vuelta podría haber guardado bonk no me lo creo ni yo tengo que dejar de gastarlos así de verdad peligra mi existencia cuando te tocan es que toma chúpate esa adiós dos misiles han acertado su objetivo es literalmente la primera vez que eso ocurre en toda la historia primero no sé yo si lo voy a poder pillar a no ser que me haga mayor y luego me den un objeto de verdad porque el hacerse grande es una puta mierda de objeto nunca fue bueno y nunca lo será depresión dios ala su cero pic no está mal pero es que es otro mapa de hielo y de este no me acuerdo así que votar alguna vez dentro de poco saldrán los mods y saldrán mapas nuevos o sea pensaré que algún mapa es nuevo y será alguno viejo que no he jugado más que una vez porque he jugado muchas grand prix solamente una vez obviamente hay mapas que he visto no más que una vez y sin embargo la gente va para uno de los primeros mapas espera tendría que estar haciendo wey 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 que hago aquí atrás como he gastado los 20 jope no le pulso tanto lo juro es la sociedad que me presiona que gaste 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 malita sociedad capitalista porras no lo hagas no lo hagas porque sé que lo estás intentando comerte tu propio objeto no tío estoy a un kilómetro y medio he pasado por misiles más cerca que no me han dado o sea minas de esas objetos injustos así juegan los tortos y aún así y aún así paso que voy quemando en cuarta posición yo creo que me lo gastan automáticamente o bueno dependerá supongo que cuando vas en azul vamos te lo quitan el fuego a lo mejor qué mala caída pongo el misil el eco de dolphin está en su casa y no sale una SPB para él aunque en este nivel creo que la puede esquivar fácil no hay mucho obstáculo para cagarla segundo otra vez ya las bombas no sé tienen más rango que parece pero pensaba que no me daba vamos a ir cortando de todas formas en breve tío pero dios no me han salido muy buenas carreras la verdad he empezado bien pero luego según ha ido pasando el tiempo he ido cada vez peor cada vez peor cada vez peor el reservidor 4 de delay macho ya no podía jugar bien se me hacía muy raro pero aún se puede hacer un par de partidillas más se ha salido el eco de dolphin jo mmm spring yard es un mapa un poco extraño abyss garden es si es el que yo creo es muy largo marvel garden no está bien hecho ese mapa honestamente spring yard antes lo digo este mapa no está bien hecho tío no lo está tiene problemas hola isótopos a que jode me voy es un mapa muy en caídas y vertical pero tiene algunas partes que no funcionan muy bien ya 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 enseguida sigo para adelante quiero algunos de esos anillos porfa como aquí en este mapa no sepas salvo que lo hayan no he jugado este mapa en la versión 2.2 a lo mejor lo han arreglado pero todas estas cuestas verticales tienen demasiada gravedad como no puedas como no sepas utilizar el spin dash más te vale aprender en este mapa yo creo que aquí es donde aprendí porque hay muchas cuestas que no joder no tener anillos la percepción es una mierda no no me encanta con lo pinball que ya es el juego ah esos pinchos también son muy justos la primera vez que juegas este mapa te los esperas completamente es algo razonable que esperar no lo he rozado lo juro espera Sonic déjame que te haga chispitas asesinas no corras que te den otro fango de los huevos el fango es que te ralentiza encima y cuesta arriba que te den a ti también me voy la única parte que mola es esta el derrape así hacia abajo con los anillos que si soy un poco mejor a lo mejor los cojo pero después de esto mira que divertido pinchos en la pared por si te lo estabas pasando demasiado bien e ibas rápido eso no me super gusta que me he chocado con que me he chocado esto es una conspiración de verdad no había nada lo juro necesito anillos no se puede estar sin ellos vale vamos a intentar hacer esta zona como hay que hacer en lugar de pasar por el fango bien buen trabajo eso te pasa por inventar no se porque he perdido toda mi velocidad yo creo que a lo mejor no estoy seguro porque el juego no te lo explica la mecánica de cuando estás cuando sale lo del combi ring esto de aquí lo que me está uniendo al sonic de adelante mio que me da un poco de velocidad para alcanzarlo no se si es que también retrasará o sea le quitará velocidad al que va más adelante y eso ha hecho que pierda velocidad y no haya podido hacer bien el salto no se como funciona pero ahí tenía que llevar velocidad para el salto a lo mejor en este nivel no han retocado las físicas supuestamente van a retocado las físicas de las cuestas pero todavía no lo he visto en donde para que si que puedas subir mejor cuestas hacia arriba este nivel le hace mucha falta y no lo he notado deberíamos ir cortando ya pero de verdad así que esta puede o puede que no sea la última se ha ido gente que lástima no voy a poder encontrar un servidor con poco pin y mucha gente no es compatible me temo fae false este mapa está sunset hill si que lo recuerdo pero lo voy a votar porque no me acuerdo te juro este mapa nada ok ¿cuál mapa es este? da mi anillos aunque siempre que lo escojo al final acabo saliendo último toma sony au me han tirado otro misil ¿verdad? no me he pegado a mí mismo con mi mismo misil porque no sería la primera vez ah ¿qué mapa hiciste? he jugado a todos los gran frixes y no me acuerdo vale no si tengo un ligero recuerdo pero vamos este es uno de los que juego una vez nada más seguro o sea que casi como si no lo hubiera jugado ahí arriba había un turbo yo creo puede ser bastante cheto subir ahí de hecho este mapa este mapa es de los son dos vueltas nada es de los largos pensaba que era de los que era de zonas pero no porque yo hubiéramos visto la primera zona porque intento ir por el atajo si no tengo cosas para ir por el atajo esto no era lo que más falta me hacía pero a lo mejor pueden pagar justos por pecadores ¿quién quiere misiles? son malísimos macho me tenía que haber guardado esto pero sorpréndeme ¿qué atajo? ah es un buen atajo de hecho que no pare la cosa imbecibil y gigante sigo sin tener anillos no me los no me los merezco ¿cómo se podría hacer para llegar ahí arriba? tienes que tener buena buena velocidad antes ah no esto no lo voy a sacrificar de inmediato vamos porque sé que el atajo está aquí gracias gracias el mejor objeto del juego como me gusta la he visto la he visto y me ha dado igual si no hubieran metido voy a reventar si no hubieran metido la mierda del spin top y si no hubiera pasado nada no hay ninguna situación en la que no hubiera sido mejor cualquier otro objeto ha ganado joder pues a mi me ha hecho la trama el juego era de prueba también no no si me van a quitar todos los puntos que quieras no os ha jodido ah avantgarner porfa sé que es avantgarden pero vamos no pienso decirlo bien ni una vez avantgarner no es mal nivel podré cambiar de personaje me dará tiempo para celebrarlo no he jugado nunca con Jouth y ha salido a vagarner vale únete a la partida no me jodas me sacan así pero bueno me da igual no voy a poder hacer guau guau pero no pasa nada tío potasio porque me odias pero esta me parece Nights in to Dream de hecho creo que aquí es donde desbloquea a Nights no me acuerdo como lo hice si no cuando toque la melodía aquí es donde desbloqueamos a Nights qué mal gasto lo único que solamente se ve que este mapa salvo que conozcas la decoración y tal solamente se ve que este mapa es de Nights in to Dreams si te metes por un atajo lo cual no sé si voy a poder hacer derrapamos pronto pero me has corregido el derrape guau tendría que hacer eso por el lateral para poder coger no sé porque esta me parece dos vueltas no me parece tan largo pero bueno podría meterme por el atajo da igual no ya no me merecerá pena pero tenía que haberlo hecho bien y utilizar el turbo ahí en el momento justo y ni de coña ¿quién tiene ahí? oh deliciosos anillos uuuh esa mina Amy está cerca oh Tails perfecto no te maldigo malandrín casi no sé cómo he hecho el salto para adelantarme tan así tendría objeto supongo me han robado la cartera otra vez a lo mejor se hubiera caído en el segundo turbo no me hubiera adelantado pero creo que me lo he pasado por un poquito ea vamos a cortar ahora sí de verdad de la buena eh mañana persona y esas cosas por ahora no me deja salir si no voto Mystic Key si me deja salir pero tengo que ponerme uno de pausa hasta luego eeeh eso es todo lo dejo por ahí ya que es tarde la próxima vez que hagamos esto voy a desbloquear al resto de personajes que me faltan y luego a lo mejor puedo hacer algún rodilla online pero muy probablemente ya me espere a que salgan mods porque me faltan unos cuantos mapas de Sony Roboblast 2 y no sé intentaré desbloquear a ver voy a desbloquear los personajes que me parezcan razonables los desafíos porque hay algunos desafíos muy específicos de hecho uno de ellos está por aquí tendremos que jugar al modo contra reloj porque muchos personajes se desbloquean unos cuantos no muchos unos cuantos se desbloquean el modo contra reloj pero hay algunos que necesitan cosas muy específicas no sé si lo voy a encontrar porque como ya digo hay un montón de desafíos por aquí pero uno de ellos es el desafío ese de tienes que pegarle con una mina a un tío en la cabeza y en la misma ronda haber hecho no sé qué movida es como esto no va a ocurrir de forma normal nunca así que algunos usaré llaves y ya está a tomar por saco lo digo ya pero desbloquearé todos los personajes para el próximo día y para terminar el personaje más chungo del juego es uno de los que están por aquí arriba ¿dónde andará? es un cuadrado grande este no es este no es pero lo haremos esto lo haremos lo de sobrevivir esto no es no, este es desbloquear a este es ayay esto es para desbloquear al mono y esto no es tampoco por dios este este es el desafío misterioso el que es súper bizarro este lo haré el último es el último personaje técnicamente no tiene por qué serlo pero son cosas que no sé cómo se le ocurrió a la gente probar yo creo que se han metido en el código y han visto cómo se hacen las cosas o algo porque no es muy difícil meterse al código del juego este es Doom básicamente porque hay desafíos que no qué significa esto contrata a un cazatalentos o bueno cazarrecompensas recita una encantación mística y espera hasta la mañana lo explicaremos lo que significa pero tardará un rato nos vemos entonces lo hacemos el domingo quiero decir el domingo hasta luego adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.